¿Qué tal gente bonita de YouTube? Estamos empezando H1N1 Digo Z1 H1N1 creo que era Una gripa o algo así Pero que ahí Estamos empezando Ahí vamos En el perro caídas ¿Dónde estamos cayendo? ¿Quién sabe? Bueno, vamos hacia el Este, no, vamos hacia el norte Vamos a tratar de irnos al norte Eso, para allá Por lo general Siempre es en el norte donde tenemos que caer Entonces Ahí hay unas casitas, ¡vamos a caer en las casitas! Ahí hay alguien ¡Chin! Ya cayeron Vamos a ver si podemos Hacer equipo Y empieza la matanza Aquí es de Vamos a ver quién sobrevive Ya se empezaron a matar Y estamos en la posición D3 Donde estamos En la D3 Estamos acá arriba Sí, ni pedo Ya van 72 No puedo subir Puta madre 69 Vamos a subir si hay algo por acá Armas, armas, armas Armas Aquí no hay Allá dentro Debe de ver Este carro no sirve Hola ¿Todos aquí? Aquí está Vamos a sacar lo que podamos Todo lo que podamos Todo lo que podamos Cuchilla, no, vamos a agarrar el casco No tienes un lugar ¿Cómo que no? Ah Ahí está Esto es como un office depot, ¿no? O algo así Ah, bien, una mochila Esta nos va a dar Para más necesitamos una Una traca Vamos, vamos Ah, pues no Vamos a ver allá arriba Hay que estar atentos siempre Al comunicado ¡Órale! Oh, miren Hola, sí, ¿cómo están? Este, ahí está Más balas de esto Abrete sésamo ¿Cómo? Ah, bien, esto es lo que nos buscábamos No puede ser No tengo balas de esto ¿De cuál uso esta cosa? Ah, de las Sale De las Dos Doscientos De esta cosa Esta es ¿Cuál son? Ah, esto es de las Nueve milímetros No nos sirve la Nueve milímetros Vamos a ver por acá Tengo por aquí Hay cosas escondidas ¿Qué dices? Hmm Son buenas cosas Bueno, al parecer no Entonces ¡Ah! Me revienta Tenemos que irnos hasta acá abajo Y estamos en la D Tres Aquí arriba Vamos a valer madres Si no agarramos un carro Nos vamos a chicharrar ¡Órale! ¿Por qué no pasó? Tengo que correr ¿Ves? Por acá Al correr se ha dicho Este camineta parece que funciona No No funciona Entonces ahora vámonos al Al, al, al sur Por allá Por donde veníamos Al sur Ok Serviré algún carro Espero que sí No Una camineta Que sirva Este debe servir Este se ve que son de los que sirven ¡A huevo! Bien ¿Qué? Requiere Partes Nah Me jodas Vámonos Corriendo Mierda Vámonos Vámonos Si no se tiene aliados Creo que uno vale Que eso Quedan 44 Esto cada vez Se va haciendo Más pequeño No deja de llover Cómo me caga esto Corre, corre Corre por tu vida Corre si tú quieres alcanzar Ay Quedan 42 Y ya vamos Seguimos en D3 WTF WTF Creo que vamos a estar Así un buen rotote Miren acá No podemos perder mucho el tiempo Porque empieza el gas tóxico Como en los juegos de la ambrosia Otra mochila También lo vamos a utilizar Para Ahí Para tener un chingo de espacio Pero si No hay pedo Tenemos espacio Todavía No pasamos De D3 D3 Ni siquiera D4 Hemos llegado Diablos Ups Ya llegamos A D4 Vamos a tener que ir Al norte Sur Al sur Este Hacia allá Si no Al este Hacia acá Si ya estoy En D4 4 No Me voy a morir No puede ser Nuestra Nuestra primera partida Y nos vamos a morir Se están aventando el gas tóxico No puede ser No No Lo escucho por acá No, ya se fue el avión A ver Mierda Ya tengo que llegar A D5 No me jodas Ya van 39 Ya me estoy poniendo nerviosa Ya me estoy poniendo nerviosa Vamos, vamos No me quiero meter A la ciudad No sé si es para allá La ciudad Pero vamos para allá Agüita Porque es bendita Fuck Fuck Se está Acercando el gas Pinche avión Puto Hay unas postes de luz Aquí estamos llegando A la civilización Más o menos Ah, llegamos a la carretera Vámonos a un lado Estamos en la carretera Quien sabe si llega alguien aquí Uy, uy, uy Seguimos en Ah, ya llegamos a D5 Acá junto a la carretera Tenemos que seguir corriendo Tenemos que seguir corriendo Fuck, fuck Uff Me están tirando a mí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de la gran puta Si, nos estaban disparando a nosotros Vayámonos de aquí Esto era lo que les decía Bueno, aquí nos podemos resguardar un poco De la lluvia De la lluvia ¿Cómo carajos hago de este lugar? Acá Tengo que darme prisa Creo que vamos a las orillas De la ciudad Seguimos en D5 Mierda Está cercando Supongo que voy por acá Entonces vamos a seguir corriendo Hasta llegar a la autopista Porque Nos vamos a tener que venir para acá Entonces A correr Se ha dicho Solo quedan 34 Sin pedo A seguir Estamos buscando con quien hacer Equipo Pero Pues no Al parecer no hay nadie Bueno, por lo menos aquí No hay nadie Oye, ahí viene mi gas Fuck, fuck, fuck Ahí se ve el gas No, mames A ver Mierda, sí Sigo en D5 Puta madre Tengo que apurarme Ni pedo Lo que venga Lo que venga Vamos a darle Se acerca el Crash Oh, también de ese lado Sí, a correr hacia el otro Vamos por acá Ya estamos en D6 Ya estamos en D6 D6 Bueno, aquí todavía está Estamos aquí cubiertos Estamos en zona segura Pero No se sabe No se sabe Quién es por aquí Y ahí vi a alguien Tiene un auto Ese cabrón Hijo de puta Pura Vedece Te saludo Sigo por acá Mierda Uy, nos mataron Hijo de la gran Dísima Y nos vio Se cubrió No, pues Bueno Ah, le cayeron Le cayeron Le cayeron Sí, sí, sí Quedamos en La posición 29 Se quiere chingar mis cosas Porque si traigo cosas buenas No No entiendes Tú Shut the fuck up Ah, vete al demonio Ni pedo Ni pedo Ni pedo Bueno, vamos al siguiente round No entiendas No entiendes